Me parecería que llegó la influencia de ayer de mi querido Ricardo Cazares. Son buenos, pero los quiero ver el viernes. O algo así. Pero bueno, ellos son los jueces, ellos han calificado. Hay que esperar a hacer la suma total de calificaciones que ahora vamos a ver. Y también, por supuesto, conocer el voto del público. Si tenemos el gráfico para hacer un recuento, lo leemos ahora, mi Capi. Es correcto. Martín y Saori tuvieron un 29. Sol y Santiago, 25. Rafa y Betty, 35. Javi y Regina, 33. Y Gaby y Alexandre, también 33. Ahí está. Sol y Santiago están al fondo de la tabla, mi Capi. Es correcto. Y Santiago está visiblemente afectado al respecto. Mi querido Santiago, ¿qué es lo que sientes en este momento? Pues siento que no merecíamos esa calificación. Siento que debería de ser más alta. Lo hicimos muy bien y... Pero pues creo que a los jueces no les gustó. Gran labor de los jueces enseñándole a los niños la frustración. Cómo lidiar con ella, mi querido Serge. Pero falta el voto del público, querido Santiago, y vamos a ver qué dicen ellos. Mientras tanto, pues hay que... Ahí lo tenemos, mira. Martín y Saori, 9 y suman 38. Mira, mi Santiago, el público te quiere y te puso 10. Muchas felicidades. Rafa y Betty, 9, llegaron a 44. Gaby y Regina, su 9 y 42. Y Gaby y Alexandre, 10 y llegaron a 43. Eso, muy bien. Está sumamente competido. No se sabe qué va a pasar a final de semana. Por lo pronto, gracias jueces por estar aquí, maestro Charlie D. Gracias, que estén muy bien. Fran Merick, gracias. Bravo, Fran. Gary, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cappy. Eso. Y Pato Burgetti, el más animado. Vamos. Venga. Seguimos. Bueno, tenemos una gráfica más, mi querido Cappy. Vamos a la suma total de los participantes que han estado lunes y miércoles. Y bueno, hasta el momento, ahí ahí en rojo, ya vemos a quiénes. Martín y Saori con 70 puntos en total. Sol y Santiago, 74. Rafa y Betty en total tienen 81 puntos. Javi y Regina, 81. Así es. Y Gaby y Alexandre tienen 88 puntos seguros hasta el momento. Entonces, los que están en color rojo, que son los de más baja puntuación, pues están en un grave peligro para ir al viernes a eliminación, faltando lo que suceda mañana. Todo se define mañana, mi querido Serge. Gracias, muchachos. Ánimo. ¿Qué creen? A seguir ensayando. Claro que sí. Muy bien. Nos vemos mañana en... ¡Quiero Bailar!